Bueno mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, como siempre, recordaros que este tipo de contenido lo suelo generar en directo, estamos al mismo más de 100 personas, si os gusta mi contenido aquí en YouTube os encantará en directo porque es exactamente el mismo contenido, pero con la opción de poder interactuar con esa comunidad que estamos creando y conmigo mismo, ¿no? A través del chat y demás, así que os espero por allí. Link en la primera línea de la descripción, justo abajo estará mi Instagram, donde os avisaré de cuando hago directos, aunque siempre hay directos después del partido Atlético de Madrid, cuando juegue, pero cuando no está jugando, pues para que os entendáis de fichajes, de rumores, de noticias, en fin, un poco de todo, os avisaré por Instagram de cuando hago directo y además me haría muchísima ilusión llegar a los 10.000 seguidores en Instagram, así que os espero por allí, seguidme totalmente gratuito y además si os gusta lo que hago seguramente os divirtáis. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Vamos a reaccionar a Rodrigo Muniz, que es el... o Muniz, no sé cómo se dirá, que es futbolista actualmente de Flamengo, de la primera edición brasileira, tiene tan solo 20 años, pero bueno, voy a contar un poquito, jugador que están diciendo que ya está fichado, literalmente, yo he leído está fichado, está firmado, no he leído Interesano, no, no, que está fichado ya, en teoría, en teoría, por el Atlético de Madrid. Como siempre, como siempre, vamos a irnos, pues un poquito a Traffermarket, un poquito a SofaScore, a ver un poquito lo que es este futbolista, ahí vemos que lleva el 2 al 43, es de, bueno, Brasil, de Sao Domingos, Sao Domingos 2, no, no, no sale el 2. Bueno, 20 añitos, un 85, bueno, es un delantero grandote, ¿no? Bueno, tampoco es grandote, grandote, pero tampoco es chiquitito. Y vamos a ver un poquito, pues, delantero centro, ¿vale? Hemos visto ahí qué tal, 3 millones de valor de mercado, importante que esto no lo he dicho, 3 millones de valor de mercado, aquí vemos un poquito, pues eso, 75, delantero, delantero, centro, pie derecho, es diestro, y aquí vemos, bueno, pues que lleva 7 partidos, un gol en la Carioca, en la serie 5 partidos, 3 goles, Copa de Brasil, 2 partidos, 1 gol, bueno, 16 partidos, 5 goles, pero me imagino que, bueno, pues es un chaval que está empezando y tal, vamos a ver la temporada pasada, 10 partidos, 1 gol, bueno, chaval que está aglosionando y demás, y que, bueno, está empezando ahí un poquito su andadura, a lo que es en el fútbol profesional, ¿no? Aquí le vemos en, en, wow, un 7,45, ¿eh? 7,45 es potente, yo es de las medias más tochas que he visto, 7,3, 9,1, y esto, ¿qué equipo es este? Hay un Red Bull en Brasil también, hay un equipo de Red Bull en Brasil también, me quedo loco, no lo sabía, 6,4, 7, bueno, pues ahí vemos un poquito su mapa de calor, voy a buscar el delantero, el centro nato, ¿eh? El delantero centro, pero mira los minutos, los minutos, ¿qué pasa con los minutos? Ah, vale, que ha jugado poco, que no me he fijado en los minutos. Ah, ha marcado 5, 5 goles en CES, sí, está bien, ¿no? Está bastante bien, bueno, da igual, se supone que es un chaval Red Bull Bragantino, no lo sabía, tío, pues bueno, es un chaval joven y tal, pero bueno, vamos a verle jugar, que es lo importante, ¿vale? Vamos a verle jugar y ya está, a ver qué tal. Yo no he visto nada de este chico, ¿eh? No tengo ni pajolera idea, ¿vale? Así que vamos a ver a Rodrigo Muniz. Esperadame un segundo, bueno, no hace falta que me dé ningún segundo porque lo puedo cambiar desde aquí, que no lo estoy escuchando, a ver. Bueno, vaya chilenote, ¿no? Así para empezar, ¿no? A ver, casi irá para el portero, está guapo, ¿eh? ¡Uh! ¡Mira, mira cómo baila! Ya está, ya está, a Letty Fitcher. No, ya está, no, ya está, no, no, ya está. O sea, ¿te has visto ese baile? ¿Te has visto ese baile? Ya no digo cómo la enchufa, ¿no? Como el plan, pero él... Pero tú, o sea, ¿has visto ese baile, tú? ¿Será para el B? No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea de para qué lo quieren o si es para cederlo. A ver, el gol es un golazo, pero el baile, o sea, qué carisma, hermano. Es el carisma, ¿eh? ¡Pum! Es un golazo, ¿eh? Es un golazo, pero a mí me encanta el baile. Ahí el tiro está mal. Os digo una cosa. Mira, justo lo estaba pensando, dice Santosa por ahí. Se parece a Costa. Yo, en la manera de correr, de llevar la pelota, de pegarle y tal, me recuerda a Costa, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Es verdad, lo iba a decir justo y lo estáis comentando por el chat. Me recuerda un poco a Diego Costa, ¿eh? Me recuerda a Costa. Fuera broma, ¿eh? No sé a vosotros, ¿eh? Pero a mí se me da como un aire. Bien, aire de cabeza. Está bien, ¿no? Buen remate. Se le ve grandote, ¿eh? Mira cómo baila, mira cómo baila el tío. Mira cómo baila, mira cómo baila. Me hace gracia, tú. Bueno, ahí le viene y la enchufa bien. Me gusta mucho la camiseta de... Me gusta mucho la camiseta de Flamengo, tío. Siempre me ha parecido muy bonita. Muy buen gol también. Bien. A ver, ya hay comentarios por ahí de en la Liga Brasileña jugamos hasta tú y yo. Sí. Yo no te estoy diciendo... Bueno, sí, no. O sea, yo no juego en la Liga Brasileña. No sé cómo jugarás tú, Juan Vallecas, pero yo no juego en la Liga Brasileña. Ya te lo digo yo. Pero, también es verdad que yo te puedo decir, Ronaldinho... ¿De dónde salió Ronaldinho? De la Liga de... O sea, Ronaldinho nació en el Barcelona. Ronaldo Nazario nació jugando en el Barcelona también en el Inter y en el Real Madrid. Rivaldo nació jugando en el Barça también. Romario nació jugando en el Barça también. O sea, me refiero. Vamos a ver qué pasa. O sea, yo no estoy diciendo que el chaval sea Jesucristo. Que yo no lo sé. Estoy viendo un High Likes. Pero, coño, igual que estamos viendo un High Likes, hay que ser conscientes de que hay grandes talentos en Brasil también. Como los hay en Argentina o como los hay en Paraguay o en Uruguay o donde quieras. Coño, o sea, una cosa es... Son High Likes. No nos vamos a flipar. Aunque es verdad que hay jugadores que te impresionan. Como ha pasado con Mukiele. Como ha pasado con Ródigo Depol. Que dices, hostia, Dios mío. Dios mío. Pero, joder. O sea, lo que voy es al tema de que... De que de Brasil han salido grandes jugadores. O sea, cuidado con esto también. Seguimos. A mí me está recordando a Diego Costa en cosas. Os lo digo fuera de broma. O sea, yo no estoy diciendo que sea bueno o no sea bueno. Pues no lo sé. No lo he visto jugar habitualmente. Pero me recuerda en la manera de... No sé. En la manera de jugar, de golpear la pelota, de funcionar. Me recuerda a Diego Costa, tío. Un poco de meter el cuerpo, esa espalda fuerte. Es grande, eh. Grandote el cabrón, eh. Mide un 85, pero físicamente, o sea, me refiero. Es fuerte, ¿no? Tiene pinta. Qué bien ahí. Pero a ver, es un chaval. O sea, este fichaje a mí me imagino que serán 5 o 6 millones de euros. Algo así en grande de los fichas. Y lo vas cediendo a ver... A ver, eh... Cómo te sale, ¿no? Buen gol ahí también, eh. La pone bastante bien al palo largo. Bien, también ahí. Se le ve peleón. Me recuerda, de verdad. Cuando choca con los defensas, también lo dicen por ahí en el chat. Me recuerda un poco a Costa, en ese sentido, sí. Míralo, míralo. Me cae bien, eh. Eso es un plus. A mí me cae bien. No sé a vosotros, pero a mí me cae bien. Bueno, ese gol, si no marca... Si no marca ese gol, ya paga menos. Si no marca ese gol, es Morata. Y a Morata ya lo tenemos, entre comillas. ¡Uy! Pero... ¡Hola, hola, hola! Lo que ha hecho ahí, tú. Qué guapo esa, ¿no? ¡Ole, pero ole, ole, ole! ¡Vamos ya! Va bien por arriba el cabrón, eh. Va bien por arriba, eh. Y remata bien. Que no es fácil, eh. Va bien y remata bien, eh. O sea, me refiero, llega bien, pero luego la pone bien también. Bueno. A ver, si es un tío que sale por 5 o 6 millones de euros y tal. Y en plan de... De lo típico de los fichas y lo va cediendo. Hasta que cuaje y tal. Pues bueno. Costa fue más o menos eso, eh. Costa vino de... Costa yo creo que se fichó de Portugal, si no estoy mal. Además del Braga o algo de eso. Me parece que fue. Y lo fueron cediendo y tal. Y al final, pues... Cuidado, eh. O sea, ahí está lo que... Lo que pasó con... Qué bien. Bien. Muy bien. Lo que pasó con Costa, ¿sabes? Que vino aquí... Además, yo recuerdo, si no me suena mal, que Costa vino rollo media punta, habilidoso. Y bueno, luego se puso ahí fuertote y acabó como el delantero que acabó siendo, ¿no? Que bueno, ha sido uno de los mejores delanteros en su momento de Europa, sin duda. Bien, ahí también la pared y la combinación del gol. Bueno. Ahí tiene suerte, eh. Un poquito. Bien bajada y bien puesta, oye. Ni tan mal. ¡Ah! No tiene mala pinta, eh. No tiene mala pinta. Bueno, de hecho, coño, Costa jugó con Falcao de segunda punta. Si os acordáis, hubo un daño que era delantera. Bueno, segunda punta. Acompañando a Falcao. El 9-9 referenciar a Falcao. ¡Uf! Le he pegado duro ahí, eh. No, pero no entra. Se le va. Bien. Remata bastante bien de cabeza, eh. A ver, no deja de ser un chaval. Me acuerdo que vimos hace también unos meses un pie con el pelo largo. Tiene muy buena pinta y tal. Pero ese tenía 14 o 15 años nada más. No tiene mala pinta el chico. La verdad. No tiene mala pinta. A ver, tampoco me está flipando. Esto es un golazo también, eh. Le hace muy bien ahí. Me recuerda a Romario en ese gol. En esa manera de picarla. ¡Uf! Bien buscar ya el primer palo, pero lo para bastante bien el portero. ¡Oh! ¡Qué paradón ahí, tú! Le mete... Me gusta porque le mete fuerte también a la pelota con la cabeza. Me recuerda... ¡Ah! Lo ha fallado, tú, ahí. Me recuerda a Costa en carrera, tío. Lo digo en serio, eh. Para dónde hay el portero, eh. Era buen gol, si no, eh. Bueno, nada. Un poco centradita. Nos han dejado los fallos para el final, tío. ¿Cuánto puede costar? Ni idea, tío. En valor de mercado, de 4 millones de euros. Actualmente, según Transfer Market. Pero ya sabes que normalmente se suele pagar más de lo que vale el jugador. No tengo ni idea. Pero vamos, yo lo veo más como una especie de apuesta de futuro que para que venga ya a ser suplente de Suárez. La verdad. O sea, me imagino que si se ficha será rollo con vista al futuro. No sé si lo cedería en algún equipo de aquí, en España, o lo que sea, ¿sabes? Esperamos, que yo para hacer esa fórmula me traía a Matías Arezzo, la verdad, antes que a este. A mí es que Arezzo me gusta mucho lo que le he visto. Nada más el rollo que sea uruguayo me pone para que venga. O sea, ¿ves? Y a Arezzo igual sí que me lo traía y lo dejaba con Suárez allá, que aprendo. Nos han dejado los fallos para el final. Son unos cabrones, tío. En lugar de dejar al final lo mejor, nos han dejado todos los fallos para el final. Los buenos delanteros del Flamengo son Barbosa y Pedro otro level. No lo sé, no lo veo, Flamengo, hermano. Sí que es verdad que Gabigol, a mí me parece que siempre lo tenía muy buena pinta. Aunque es verdad que en Europa se ve una hostia de las grandes, además. Que vino como si fuera a ser la hostia y no, pero igual no estaba preparado y ahora sí, ¿sabes? No lo sé. No me desagradaría la idea de Gabigol aquí, también te digo, ¿eh? Pero en absoluto, vamos. Joder, tío, nos han dejado todos los fallos para el final, tío. Bueno, tiene cositas, ¿no? Tiene cositas, oye, no me ha disgustado el chaval. No sé qué pensáis vosotros, ponedme en comentarios lo que os ha parecido. Tiene cositas a mí, me recuerda un poco a costa, según qué cosas. Y bueno, pues oye, siempre que se fiche muy barato y que no sea para que sea el suplente de Suárez ya, no me parece mala opción. Ahora, si me dicen, no, viene para ser suplente de Suárez ya, yo no lo veo. La verdad, no lo veo. Espero que os haya gustado el vídeo, dejad vuestro like si es así, suscribíos para más contenido. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos y, bueno, pues si viene el chaval este, a ver vos qué tal evoluciona aquí en el Atlético de Marquí. Vámonos, opa, Leti.